Y comenzamos con esto que sucedió en el barrio Calama. Dos supuestos delincuentes atracaron a un taxista con un arma de fuego, lo amedrentaron. Ellos intentaron darse a la fuga, sin embargo el vehículo se bloqueó algunas cuadras más adelante, así que tuvieron que dejarlo abandonado. El vehículo ha sido abandonado acá en el barrio Calama del kilómetro 6 W a la guardia. El denunciante está siendo atendido en la clínica IRCA, que está igual en el kilómetro 6 de la doble vía. El vehículo está siendo trasladado a KL31 DIPROVE para proceder con la investigación. ¿Se dieron a la fuga a los delincuentes? Se dieron a la fuga, pero no todavía está en instancias de investigación. ¿Han herido con un arma de fuego a la víctima? No, por suerte no, no lo han herido, le han dado golpes, sí, está con golpes contusos en la clínica. Paro como móvil y él de buena fe los trató de llevar a cierto lugar donde procedieron a quitarle el vehículo.